Deepfake es un enemigo silencioso a nivel mundial. La llegada de la inteligencia artificial trajo consigo herramientas que les permitieron a las personas ahorrarse trabajo. Sin embargo, en todo lo positivo existe una parte negativa. En este caso son los deepfakes, conocidos como medios sintéticos, los cuales son creaciones multimedia generadas por la inteligencia artificial que utilizan técnicas de deep learning para manipular imágenes, videos o audios. Los deepfakes son utilizados para propagar noticias falsas, generar desinformación, desacreditar a alguien, cometer delitos relacionados con el honor, la imagen o el fraude, influir en las votaciones, llevar a cabo venganzas, manipular los mercados financieros y desestabilizar las relaciones internacionales. No permitamos que la tecnología sobrepase la interacción humana. Soy Cintia López, yo influyo.